B-B-Million Music Mientes, haces como que no te gustan de la gente Pareces otro cuando me tienes de frente Tú estás muy equivocado Y guau, guau, guau Dices, solo comerme hace te dañar la mente Porque soy mala y tengo cara de inocente Y eso te pone loca Y nos comemos callado Yo me lo llevo de aquí pa' otro lado Cuando termina me pide otro lado Hasta abajo con demo pesa Bien, tam, tam, tam Yo soy loquita, me gusta el pecado Sé que mi cuerpo te tiene enviciado Porque me pide otro lado Hoy yo voy a hacértelo de lado a lado Yo sé que mi cuerpo te tiene enviciado Ya llegó tu nena pa' la rumba Cuidado, tú estás reservado Quien quiera contigo dile ya Cuidado Yo tumbo la casa, no importa qué pasa Vivi, ya sabes lo que hay De mí no te cansas como de otras falsas Son perras sin raza, guau, guau Te pego a la pared Sigue bailando que tú sabes cómo es Yo soy la dura, por eso nadie me ve Ya todas saben que no tienen chance Chance Y yo te pego a la pared Sigue bailando que tú sabes cómo es Yo soy la dura, por eso nadie me ve Te está matando el estrés Y nos comemos callao' Yo me lo llevo de aquí pa' otro lado Cuando termina me pide otro lado Hasta abajo con demo pesa Bien, dan, dan, dan Yo soy loquita, me gusta el pecado Sé que mi cuerpo te tiene enviciado Porque me pide otro lado Mientes Haces como que no te gustan de la gente Pareces otro cuando me tienes de frente Tú estás muy equivocado Y guau, guau, guau Dices Solo con verme ya se te daña la mente Porque soy mala y tengo cara de inocente Y eso te pone a loca Y yo te pego a la pared Sigue bailando que tú sabes cómo es Yo soy la dura, por eso nadie me ve Ya pásame que no tienes chance Chance Y yo te pego a la pared Sigue bailando que tú sabes cómo es Yo soy la dura, por eso nadie me ve Te está matando el estrés Y nos comemos callao' Yo me lo llevo de aquí pa' otro lado Cuando termina me pide otro round Hasta abajo con demo pesa Bien, blam, blam, blam Yo soy nojita, me gusta el peca Sé que mi cuerpo te tiene enviciado Porque me pide otro round Nada, eh, eh Sobre el plastillo Nada, eh, eh Nada, eh, eh ¡Suscríbete al canal!